Se llevó a cabo en horas de la tarde de este miércoles el cierre de la campaña Dona tu voz, actividad que permitió que historias de víctimas del conflicto armado en el país fueran escuchadas. La coordinadora de la mesa distrital de participación de víctimas de la ciudad entregó un balance positivo de la jornada. Una hermosa campaña que se hizo con la unidad para las víctimas. Como víctimas del conflicto armado hoy nos sentimos halagados de saber de que muchas historias en todo el país vienen siendo contadas por otras personas que de pronto desconocían estos procesos. Hoy nos agrada saber que aquí en este centro comercial las personas que pasaban, los transeúntes, se preguntaban qué ha pasado con todas estas víctimas del conflicto armado. El director territorial encargado de la unidad para las víctimas anunció que próximamente se lanzará una nueva campaña llamada Dona tus oídos en el marco del Día Nacional de la Solidaridad para las Víctimas del Conflicto Armado. Esto con el propósito de que el día 9 de abril, cuando estaremos conmemorando el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, iniciemos la campaña Dona tus oídos. ¿Con qué? Con esas historias que todos los colombianos y en este caso los barranqueños leyeron y se familiarizaron con ellas, siendo solidarios con esas historias de vida de nuestras víctimas del conflicto armado, donde interiorizaron aquellas historias que lamentablemente causaron mucho daño en un momento dado de la vida de estas personas. El cierre de esta campaña se llevó a cabo a las 4 de la tarde de este miércoles y quienes hacen parte de estas jornadas esperan el apoyo de la comunidad este 9 de abril en el lanzamiento de su nueva campaña llamada Dona tus oídos.